Estamos esforzados por llevar de manera honrada el sustento para solventar las necesidades de nuestra familia. Y hoy con este compromiso lo vamos a hacer de frente y con la frente muy en alto de representar y llevar las voces de nuestros ciudadanos ante la legislatura. Y trabajaremos en equipo con nuestra planilla, haremos las gestiones pertinentes ante cualquier dependencia de gobierno para solventar y llevar infraestructura de calidad a cada una de nuestras comunidades. Hoy les decimos que Redes Sociales Progresistas quiere hacer la diferencia en esta contienda electoral. Y queremos demostrarles que también sabemos gobernar y lo vamos a hacer no por un compromiso político, sino por el compromiso con nuestra ciudadanía. Les agradezco mucho.